El bloque nacionalista galego denunció hoy que la diputación está obligada a pagar 152.000 euros por un proyecto que nunca se llevó a cabo. La historia se remonta a 1992 cuando a una junta de gobierno de la institución provincial se llevó entre los asuntos del día la aprobación de un pago de 72.000 euros a un ingeniero aeronáutico por un proyecto de construcción de un aeródromo en el consello de Sinzo de Limia. Las denuncias del Venega en esa junta impidieron ese pago y el ingeniero autor del proyecto reclamó en los juzgados. Ahora, tras varias sentencias y recursos, la diputación está obligada a pagar esa cantidad, más los intereses generados en estos años, un total de 80.000 euros. Los nacionalistas preguntarán en la diputación quién encargó en su día ese proyecto. ¿Quién fue la persona o organismo que encargó la redacción de este proyecto? Vamos a pedir que se nos transmita toda información de todo proceso jurídico desde el año 1992. Vamos a solicitar que se investigue si había partida orzamentaria naquelano para o pago do proxecto encargado. Vamos a solicitar que se determine cal polla tramitación administrativa seguida para encargar un proxecto por parte de asunta de gobierno, que no estaba autorizada para pagar aquella cantidad, que eran 72.000 euros.